Y llegó el momento de la colaboración del Dr. Sergio Asia, nuestro pediatra de cabecera. Sí, señor. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Jalindos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, ¿ya? ¿Listo? Esta es la semana de nuestro curso. Por favor, jóvenes pediatras, inscríbanse al curso. Y los cirujanos, inscríbanse al curso internacional de pediatría. www.cursodepediatría.com Ahí, con gusto. Los atenderemos. Es un curso 100% ético y 100% actualizado. Y, tristemente, 100% de extranjeros. Ni modo. Son los que tienen la información, son los que tienen los últimos estudios. O sea, hay que estar ahí, ¿no? Ahí ellos vienen. Ahora va a ser virtual. El de cirugía sí es presencial. Vienen los ingleses. A platicar del robot, y cirugía robótica, y la paroscópica, y trasplantes. Ojalá se inscriban los cirujanos. Muy bien. Bueno, ¿qué nos trae hoy, doctor? Pues hoy voy a hablar de un tema que se lo robé al ingeniero Héctor Sánchez. Bueno, no se lo robé, pues. No se lo plagié. Se lo pidió prestar. Ahora que está de moda el plagio y no pasa nada en este país, plagiando lo que sea, pues entonces se lo plagié al Héctor Sánchez. Voy a hablar de tecnología, que es la inteligencia artificial. Es un cambio de veras disruptivo en la medicina. El uso de la inteligencia artificial cada vez es más común. Se interviene en cada vez más ramas de la medicina. Bueno, vamos a empezar por el principio. La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que incluye conceptos transversales relacionados con la lógica y el aprendizaje. Se trata, por lo tanto, de diseñar herramientas informáticas que simulen procesos de inteligencia, que incluyen aprendizaje, razonamiento y, sobre todo, autocorrección. Con algoritmos matemáticos las máquinas van aprendiendo y conforme van haciendo las tareas en forma rutinaria, cada vez lo hacen mejor y llega el momento que lo hacen mejor que los seres humanos. Me estoy refiriendo a esa tarea en particular. No es ciencia ficción y estamos hablando de la computadora Hall de Odisea del Espacio. Es aquí y ahora. Los ejemplos sobran. Por ejemplo, la interpretación de imágenes. Se pusieron cien mil radiografías, las interpretaron los radiólogos expertos de Cleveland y se las presentaron a la máquina. Los radiólogos tuvieron una mejor calificación que la máquina. La máquina lo hizo bien, pero unos 10 o 12 por ciento menos de certeza. Se repitió el experimento y la máquina lo hizo 10 o 12 por ciento mejor que los radiólogos de Cleveland. O sea, la máquina aprendió. Entonces, estos procesos de rutina se los podemos dejar a las máquinas. Ya podemos dejar que los radiólogos piensen en otra cosa y no en detectar tuberculosis o en papanicolaos. También podemos usarlo para detectar enfermedades como la retinopatía diabética, tumores cerebrales. En fin, el análisis de la Big Data en medicina se lo vamos a dejar a la inteligencia artificial y ella va a hacer predicciones muy certeras y podemos tomar mejores decisiones clínicas. Por ejemplo, vamos a tomar los datos de los signos vitales de los pacientes y vamos a identificar qué paciente está en riesgo de complicarse y qué paciente tiene riesgo de tener una infección severa solo mediante el análisis de sus signos vitales en su casa o en el hospital. Imagínense la inteligencia artificial para las enfermedades comunes en el espacio o en comunidades remotas. El triage, la detección de enfermedades serias, lo va a hacer la computadora. No necesitamos usar médicos para estar haciendo ese tipo de diagnóstico. En la cirugía, pues cada vez es más común el uso del robot y el robot guiado por inteligencia artificial es un robot mucho más eficiente, con menos riesgos y que con la ayuda de la mano humana tendrá mejores efectos en la cirugía. En fin, la inteligencia artificial está transformando pues todo. Nosotros en la mano tenemos dispositivos que miden la frecuencia cardíaca, miden la saturación de oxígeno, miden la temperatura y miden también, por ejemplo, el tono de voz. Por el tono de voz, la máquina puede identificar tempranamente enfermedades degenerativas del sistema nervioso central o también simplemente por la marcha, analizando la manera de caminar el individuo. Esos datos que se hacen todos los días, el caminar, el paciente con enfermedades de Alzheimer va a caminar muy diferente que el paciente que no padece esa enfermedad y lo va a hacer mucho antes de que tenga otras tecnologías clínicas. Entonces, tu reloj inteligente, tu celular en la bolsa, te va a hacer diagnósticos tanto de enfermedades neurológicas, de enfermedades del corazón, de tu ritmo del sueño, de tu metabolismo, de mil cosas que van a acercar al médico a las enfermedades de forma muy certera. La genética, analizar los genes para ver la probabilidad de las enfermedades genéticas va a ser una realidad ayudados por inteligencia artificial. Es un brincote en la tecnología impresionante, ¿no? Porque usted lo está aplicando a la medicina y por supuesto que es algo maravilloso, pero en el día a día todos sin darse cuenta ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Le pongo dos ejemplos. Un día venía manejando de la Ciudad de México, había sido un día muy pesado y ya venía manejando muy de noche en la carretera. Pasando San Martín, yo siento que venía bien y además venía cuidándome de no pisar nada porque hay ponchallantas. Entonces venía yo muy atento a la carretera. Y de repente suena una alarma en mi coche y me dice, te está ganando el sueño. Entonces el coche detectó por mi expresión que ya tenía yo un cansancio que ponía en peligro la conducción del vehículo, ¿no? Esa es una. Otra, el TikTok. Todo lo que nos da el TikTok está en función de nuestra expresión corporal. No le tiene uno que picar nada. Basta la expresión corporal para que se dé cuenta TikTok de qué es lo que nos está gustando y nos va poniendo esas imágenes y esas imágenes. Y por eso es que nos picamos y ahí estamos una hora y dos horas y seguimos y seguimos y no nos cansamos porque nos está dando lo que queremos en función de lo que nos está gustando. Simplemente. Sí. Y ahorita a lo mejor da miedo esa tecnología porque estamos pensando pues nos va a quitar los empleos. Al rato ya no va a ser necesaria la mano del hombre. La inteligencia humana va a ser superada por las máquinas. Entonces, creemos que no va a suceder. No estoy seguro, pero en los próximos 25 años, doctores, no se preocupen. No les van a bajar la chamba. La inteligencia artificial simplemente nos va a hacer la vida más sencilla y más segura. Y va a ser muy útil en las situaciones rutinarias. Y por supuesto, va a disminuir el número de errores, tanto médicos como de enfermería, como administrativos, como de indicación, como de diagnóstico. Y pues eso nos hará vivir más años. Y pues, Carlitos, te voy a confesar un pecado. Este trabajo que hice es plagiado. ¿Plagiado de quién? Sí, del chat GPT. El chat GPT, si no lo han bajado de internet, por favor, conéctense y bajen el chat GPT. Está, pero delicioso. Es una tecnología de lenguaje inteligente en la cual tú le preguntas y te va diciendo y te lo va escribiendo. Todo el ensayo que acabo de leer, lo escribí a través del chat GPT en forma muy sencilla, muy rápida y en segundos. Entonces, no le tengan miedo tampoco, dejen que los niños jueguen con él y no importa que hagan las tareas con el chat GPT. En eso tenemos que acostumbrarnos a manejar las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Muy bien. Doctor, muchas gracias. La ética también es importante. Hay que manejar la inteligencia artificial con prudencia. Pues, arroba Sergio Asia y Héctor, un saludo. Muchas gracias, Doctor. Hasta luego. Nos vemos el sábado.